Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo sé, nos estamos viendo muy seguido ahora, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que yo ahora estoy subiendo un día sí y un día no por lo de la cuarentena, pero hoy, dos días seguidos, ha sido video sí. Ahora, yo mis videos, pues obviamente yo los programo, pero cuando ocurren situaciones como las de hoy, pues tengo que grabar un poquitín más seguido. Y, o sea, bueno, todo mi celular desde la mañana estaba lleno de mensajes suyos de que hablara de esto, que me fijara. Me metí a Twitter y tenía un montón de menciones, pero al yo meterme a esas menciones, casualmente el contenido en el que me estaban mencionando ya había sido eliminado. Así que, bueno, me puse a checar sus mensajes en Instagram, Facebook, los mails, de verdad me llegaron muchísimos. Y todos apuntaban a qué demonios, qué ocurrió con el canal 5, pero qué. Así que, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ver qué está pasando últimamente con el canal 5. Así que, pues pónganse cómodos, tráiganse su botanita y, pues, siéntense, acuéstense, párense, hagan lo que sea para que estén a gusto para ver este video juntos. Y de una vez les digo, cuidado con las personas que usan audífonos porque, pues, estos videos tienen un volumen un poco fuerte. De todos modos, yo les voy avisando conforme vaya pasando el video. Pero, bueno, rápidamente de este lado les voy a dejar mi TikTok para que me vayan a seguir por allá. Si ustedes siguen TikTok, subo varios a la semana. De este lado les voy a poner mi Instagram. Ahí casi todo es como información en tiempo real. Y, pues, sí, ahí les dije, les comuniqué que sí iba a subir videos sobre este tema. Y aquí abajo voy a poner mi Facebook, ¿ok? Para que me vayan a seguir por allá, por todas las redes y estar más en contacto. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, seguramente si ustedes no son de México no saben qué es esto del Canal 5. Pero el Canal 5 es un programa popular de la televisión abierta aquí en México. Fue, o sea, bueno, es que la verdad ahorita ya no muchas personas ven la televisión abierta. Casi todos, pues, entre que el cable, o sea, televisión por cable, entre que Netflix y todo eso. La verdad es que estos programas ya han quedado como un poco en el olvido. Y, pues, el Canal 5 fue muy popular hace mucho tiempo, pasaba caricaturas y demás. Pero, últimamente, han estado publicando cosas bien raras, bien friqueantes en sus redes sociales. Y esto ha llamado un poco la atención hacia todos los mexicanos, por lo menos, de saber qué es lo que está pasando. Bueno, curiosamente, estos videos se publican. Esta no es la primera vez, sinceramente, que las redes sociales del Canal 5 hace esto. Cabe aclarar que estos comerciales, bueno, más bien estos videos, no salen en su programa como tal. O sea, que si ustedes se van a desvelar viendo el Canal 5, esperando que algo salga, ahí no van a salir. En donde publican estos videos es en Twitter y es en Facebook. Así que, si quieren ver o estar al pendiente de cada que suben un video raro, es en Twitter o en Facebook. Y, casualmente, lo suben como a las 3 de la mañana, pasan 2, 3 horas y lo borran. Por eso, yo que me levanté a las 10 de la mañana, pues, yo ya no vi absolutamente nada de lo que habían subido. Ya decía contenido eliminado. Y lo chistoso es que no dan explicaciones. O sea, ellos siguen como si nada hubiera pasado. Ponen letras en otros idiomas o así como que no tienen nada que ver con el video. Entonces, bueno. Afortunadamente, pues, internet es muy rápido. Y muchísimas personas lograron como que grabar el video de lo que estaba ocurriendo. Pero, les digo que esta no es la primera vez que el Canal 5 hace de las suyas. Y este no es el primer video que publica. Tienen muchísimos. Empezando con el misterio de lo de Selene Delgado. Que ya hablé yo de eso. Se lo voy a poner en una pestañita aquí por si no han ido a ver ese video. Vayan a verlo. Empezando por ahí. Desde ahí ya empezó lo raro. Y miren que lo de Selene Delgado tiene años. Como 20 años más o menos. Entonces, aquí esta persona que se llama Doc Vinci. Es la que recopiló los videos que han estado publicando en Twitter. Para explicarles rápidamente lo de Selene Delgado. Ya que fue uno de los primeros videos que publicaron en las redes sociales. Que hacía referencia a Selene Delgado. Es que esta persona. Hagan de cuenta que el Canal 5 tiene una sección que se llama Servicio a la Comunidad. Y ahí ustedes. Si ustedes tenían a alguna persona desaparecida. Hacían ahí una mención. Y pues para que la gente se movilizara a encontrarla. Este era un gran misterio. Porque esta persona fue anunciada como por 20 años. Entonces, y nunca se encontró. Y nunca se supo nada de ella. Entonces, fue el primer video que publicaron. Y pues sí estuvo raro. Así que, ¿qué les parece si vemos como los primeros videos? Dos videos que publicaron antes de seguir con lo demás. Bueno, como ustedes vieron, absolutamente sin ningún sentido. Absolutamente sin ningún contexto. Estos videos eran subidos a las redes sociales del Canal 5. Pero, ¿por qué, cómo, quién? ¿Qué tenían que decir de esos videos? No lo sabemos. Y yo creo que nunca lo vamos a saber. Ya que les digo que, ya que borran su publicación. Ellos siguen las actividades de sus redes sociales. Como si absolutamente nada hubiera pasado. Ignorando obviamente los comentarios de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se publicó? Nada. Este video que acaban de ver, yo creo que es uno de los más perturbadores que han subido. Y bastante raro. Hola, soy Johnny Quasar. Y este es mi héroe robot, Goddard. Este también es extraño porque, bueno, o sea, el Canal 5, pues era especialista. Como que en todos, o sea, todos veíamos caricaturas ahí. Y pues que aparezca un video raro de Jimmy Neutrón. Es como, what? No, 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 no. Pero bueno, no, 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 no. videos, los que se han subido, pero este es el que se subió hoy primero de abril en la madrugada ustedes lo van a ver el 2 de abril porque pues yo estoy grabando esto el primero de abril pero, o sea fue el de ayer, por si no alcanzaron a verlo ahí les va y también está muy raro o sea, realmente el video no dice nada, dice munch, it's time to lunch o algo así o sea es hora de comer, munch, munch, munch es como de mordida y ya o sea, pero si está muy creepy está muy raro y pues o sea como que el sonido, la voz distorsionada la imagen, o sea como por como les digo esto no se, o sea esto no sale como tal en su canal, porque pues siento que podrían tener problemas, pero ¿por qué se publican aquí? claramente, puede ser que algo extraño esté pasando, o hay el 98% de probabilidad, que esto solo sea un plan bastante económico y eficaz de pues atraer a la gente de nuevo al canal como les dije en un principio pues ya casi nadie ve los canales de televisión abierta están perdiendo bastante popularidad entonces esta es una manera muy fácil de crear morbo y están haciendo justo lo que ellos querían que es como atraer la atención y pues que la gente empiece a ver más su programa por lo menos para ver si sí salen cosas a las 3 de la mañana o si algo raro está pasando hasta ahorita no hay registro de que en su programa salga algo extraño no sé, estaría bien investigar pero por lo pronto solo es en sus redes sociales entonces yo le voy más a que es un plan de mercadotecnia les digo bastante barato eficaz no te tardas nada simplemente tener constancia unos días y eso es todo ya generaste morbo y ya atrajiste la atención pero bueno ustedes díganme en los comentarios qué opinan de estos videos o si tienen alguna otra teoría sinceramente yo creo que les digo 98% mercadotecnia espero que les haya gustado mucho recuerden que sus saluditos pues van hasta el final y les dejo también tres opciones no dos opciones de video aquí van a estar apareciendo en la parte de abajo de otros videos que ya he subido de hecho recientemente hice o sea probé una aplicación donde descubrí que me espiaban y demás así que yo les recomiendo que pasen a ver pasen buena cuarentena recuerden mantenerse en casa lavarse mucho las manos los quiero mucho nos vamos a volver a abrazar todos pero ahorita hay que mantenernos encerrados los quiero mucho nos vemos en el siguiente video les mando besitos hola a todos los saludos de esta vez son para Dani Velázquez también para Emilio Sabido para Brenda Rávago Avitia también para Stephanie Young y DJ Leo Andrés y aquí están hoy también seis comentarios que pusieron el emoji secreto para los saluditos los quiero y cuídense mucho que pusieron